Hola, mi nombre es Lisette, soy una de las tutoras que se sumó a esta hermosa iniciativa de Prediprespa al Barrio. El día de hoy vamos a hablar de átomos, moléculas y iones. Para iniciar vamos a hablar de la materia. ¿Qué es la materia? Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar que la materia es todo aquello que nos rodea y que ocupa pues un lugar en el espacio y tiene más. Pero todo eso que nos rodea, todo eso lo que denominamos materia, está compuesto a su vez por átomos. Y estos átomos pueden agruparse entre sí para dar origen a moléculas y a compuestos. Ahora, ¿qué es un átomo? La definición fue dada por el filósofo griego, quien expresó la idea de que toda la materia estaba formada por pequeñas partículas indivisibles que definió o llamó como átomos. Entonces, el átomo se consolida básicamente como la unidad más pequeña de materia que retiene todas las características químicas de un elemento. Ahora, John Dalton propuso la teoría atómica, esto con el fin de reforzar más o de concretar más el concepto de átomos, en donde esta teoría atómica se resume básicamente en cuatro hipótesis, en donde la primera es que todos los elementos que se encuentran en la naturaleza están formados por partículas extremadamente pequeñas que se llaman átomos. Como segunda hipótesis, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, es decir, que tienen igual masa, iguales propiedades químicas, igual tamaño, y que cada uno de estos elementos es característico y se diferencia de los demás. Por ejemplo, un elemento X es diferente a los átomos de un elemento X, son totalmente diferentes a los átomos de un elemento Y. Como tercera hipótesis, se propuso que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Por ejemplo, tenemos el compuesto X y el compuesto Y, estos átomos de diferentes elementos se pueden reagrupar para dar origen a átomos de un elemento Z. Ahora, como cualquier hipótesis se tiene que en una reacción química implica solamente una reorganización, un reordenamiento de los átomos, o sea, nunca va a ocurrir una creación o destrucción de los mismos, es decir, que nunca va a ocurrir una creación o destrucción de la materia. Lo que ocurre es un reordenamiento de los átomos, en donde si nosotros combinamos los átomos del elemento X y los átomos del elemento Y, vamos a dar origen a un nuevo compuesto Z que tiene pues átomos del elemento X y del elemento Y reorganizados de diferente manera. Esta hipótesis propuesta por Dalton está relacionada con la ley de la conservación de la masa, en donde se dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto lo podemos ver, pues, en reacciones químicas que ocurren en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando hacemos una fogata, que realmente ocurre una reacción de combustión. Entonces, básicamente tenemos la madera, la cual a medida que se quema se va a consumir. Pero realmente, pues, la madera no está dejando de existir, simplemente como materia se transformó. ¿Y se transformó en qué? En dióxido de carbono, en cenizas y en agua, en vapor de agua. Ahora, si nosotros dejamos hielo a temperatura ambiente, este hielo va a cambiar de su estado sólido a su estado líquido. Y si le dejamos mucho más tiempo, va a pasar de su estado líquido a su estado gaseoso. Ahora, en cada uno de estos procesos no ocurrió ni una creación ni una destrucción de la materia. Simplemente lo que ocurrió fue una transformación de dicha materia, que se transformó en el estado sólido, en el estado líquido y posteriormente al estado gaseoso. Viéndolo ya desde el mundo atómico, Entonces, en una reacción de combustión, se parte, en este caso, del metano, que en presencia del oxígeno, que en la naturaleza se encuentra como moléculas de moléculas de oxígeno, va a dar origen a dióxido de carbono, a moléculas de agua y, por supuesto, a calor. Entonces, si nosotros nos fijamos en los átomos implicados, nos vamos a dar cuenta que los átomos de origen o los átomos reactivos que tuvimos, son exactamente iguales a los átomos finales o a los átomos producto. Ahora, vamos a comprobarlo. Inicialmente se partió de un átomo de carbono, cuatro átomos de hidrógeno y cuatro átomos de oxígeno. Y como producto obtuvimos un átomo de carbono, uno, dos, tres, cuatro átomos de oxígeno, uno, dos, tres, cuatro átomos de hidrógeno. Es decir, se garantiza que la materia simplemente sufre una transformación, un real arreglo de los átomos en la reacción química, más nunca se va a generar, nunca se va a tener átomos de más, átomos de menos y átomos y menos, pues átomos de diferentes elementos de los cuales se partió. Ahora, cuando hablamos de átomo también hay que hablar de la estructura del átomo. Sabemos que los átomos están formados por neutrones, protones y electrones. Los protones y los neutrones se encuentran confinados en el núcleo y los electrones orbitan alrededor de él o en lo que se denominan como nubes electrónicas, nubes electrónicas que son las que se encuentran pues alrededor del núcleo. Los neutrones no tienen carga, son neutros, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Cabe resaltar que en un átomo el número de protones debe ser igual al número de neutrones. ¿Esto por qué? Porque en la naturaleza todos los átomos de los elementos se encuentran en su estado basal, en su estado neutro. Ahora, bueno, si se encuentran en su estado neutro quiere decir pues que las cargas positivas de los protones deben estar, por decirlo de alguna manera, neutralizadas con las cargas negativas de los electrones. Pero claramente pues el átomo tiene protones y neutrones separados, pues tienen cargas positivas y negativas. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de las cargas de los átomos, entonces sale un nuevo concepto que es el número atómico y el número de masa. El número atómico se representa con la letra Z y está definido básicamente por el número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo de cierto elemento. Mientras que el número de masa está definido por la letra A y es básicamente la suma de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. Entonces en la tabla periódica para un elemento X nosotros como subíndice, perdón, como subíndice, encontramos siempre el número atómico y como superíndice el número másico que básicamente es la suma de protones y la suma de neutrones. Cabe resaltar y mencionar nuevamente que el número de protones y el número de electrones deben ser los mismos, esto con el fin de garantizar que en la naturaleza todos los elementos se encuentran en su estado basal, en su estado neutro. Ahora, dijimos que para cada uno de los átomos de un elemento estos tenían diferentes números de protones y números de electrones y números, perdón, números de protones, números de electrones y números de neutrones característicos, ¿sí? Pero resulta que existen los isótopos, que los isótopos son átomos que son de un mismo elemento pero que se diferencian en la cantidad de neutrones. Los protones y los electrones siguen siendo exactamente los mismos, solamente que en su núcleo estos átomos, a pesar de que son de un mismo elemento, tienen diferentes números de neutrones. Ahora, entonces, lo que va a cambiar es básicamente el número másico que es el A que se encuentra como superíndice, ¿sí? Ese es el que va a sufrir un cambio que es el que nos indica la masa porque claro, la masa también depende de los neutrones, entonces, si tenemos más o menos neutrones, pues va a aumentar o va a disminuir la masa. Entonces, en resumen, los isótopos son átomos del mismo elemento pero con diferentes masas. Las propiedades siguen siendo las mismas. Por ejemplo, uno de los elementos que tienen isótopos es el hidrógeno. El hidrógeno tiene básicamente tres isótopos, en donde tenemos el hidrógeno que tiene un protón y un electrón y no tiene neutrones. Ahora, el segundo es el deuterio que tiene un protón, un neutrón y el tercero es el tritio que tiene un protón y dos neutrones. De esta manera, como nosotros sabemos que el número másico está dado por el número de protones más el número de neutrones entonces, para el primer isótopo tendríamos que el número másico es uno para el segundo tendríamos que el número másico es dos un protón más un neutrón y para el tercer isótopo tendríamos que el número atómico es tres que el número másico, perdón, es tres. ¿Por qué? Porque tendríamos un neutrón, perdón, un protón y dos neutrones. Ahora, como ejemplo, para dar un pequeño repaso entonces, si a nosotros nos pidieran que determináramos el número de protones, neutrones y electrones para cada uno de estos elementos deberíamos primero reconocer qué información es la que nos están dando. Por ejemplo, para el A tenemos el sodio entonces, como superíndice nos dan el número 20 entonces, sabemos que el superíndice nos indica el número másico que está compuesto o es la suma del número de protones y el número de neutrones y como subíndice nos dan, pues tenemos el número 11 que ya sabemos que el subíndice es el número atómico y que el número atómico está dado solamente por el número de protones entonces, básicamente ya sabemos de entrada que como el número atómico es 11 pues luego hay 11 protones si sabemos que el número másico o el número de masa es 20 y sabemos que el número másico está dado por el número de protones más el número de neutrones y que en un átomo el número de electrones debe ser el mismo que el número de protones entonces, por ende, ya sabemos que 11 viene siendo el número de electrones que 11 viene siendo me regalan un momento entonces si nos dicen que el número atómico es 11 sabemos, por ende que 11 también debe ser el número de electrones de el semimuato ahora, para poder determinar el número de neutrones pues como sabemos que el número másico que en este caso es 20 ¿cierto? y este 20 está dado por el número de electrones más el número de neutrones pues simplemente lo que hacemos es una resta es decir sabemos que 20 es la suma de neutrones con los protones y si queremos determinar neutrones pues le sumamos perdón le restamos los los protones y de esa manera 20 menos 11 nos da 9 que sería el número de neutrones ahora en el segundo caso tenemos un isótopo de sodio en donde tenemos que el número másico es 22 si el número másico es 22 esto quiere decir que seguramente tiene el número de neutrones diferente al isótopo de del sodio 20 pero la teoría es la misma es decir el número de protones sería 11 el número de neutrones vendría siendo la resta de el número atómico menos el número de protones y esto nos daría 11 también en este caso y por supuesto si tenemos que el número de protones es 11 pues sabemos por ende que el número de electrones también será 11 para el tercer caso tenemos el oxígeno que tiene un número másico de 17 en este caso no nos especifican el número atómico pero lo podemos determinar claro que sí entonces si sabemos que el número de masa si sabemos que el número másico del oxígeno es 17 entonces sabemos que este 17 es la suma de los protones y los neutrones ahora en este caso necesitamos ayuda de la tabla periódica en donde sabemos que el número atómico del oxígeno es 8 entonces si el número atómico del oxígeno es 8 pues van a haber 8 electrones y por lo tanto el número de neutrones vendría siendo 9 pues teniendo en cuenta que el número atómico está dado por perdón que el número básico está dado por la suma de el número atómico y el número de electrones listo entonces para el punto D que es el carbono 14 que se representa de esta manera carbono 14 y sabiendo pues que el número atómico del carbono es 6 lo mismo entonces como el número atómico es 6 por lo tanto el número de electrones también va a ser 6 y si restamos el número másico menos el número de protones vamos a obtener el número de neutrones que en este caso vendría siendo 8 ahora ahora cuando hablamos de los isótopos debemos tener en cuenta que en la naturaleza se encuentran diferentes isótopos que conforman un mismo elemento ¿sí? entonces esto es lo que se denomina como masa atómica es decir si nosotros vemos la tabla periódica en la tabla periódica ya nos aparece la masa atómica del cloro por ejemplo en este caso específico en total que la masa atómica del cloro es 35.45 pero resulta que el cloro en la naturaleza se encuentra conformado en un 75.77% por cloro 35 y en un 24.24% en un cloro 37 entonces básicamente lo que nosotros o lo que se hace para poder determinar la masa atómica concretamente es tomar todas las masas de estos isótopos sumarlas y multiplicarlas por la abundancia fraccionaria del isótopo es decir que esta abundancia pues está en porcentaje y la dividimos por 100 pues para obtener el número fraccionario para obtener el número para obtener la fracción del isótopo como tal entonces por ejemplo el cloro 35 y el cloro 37 tienen una masa específica ¿sí? ¿por qué? pues porque como sabemos los isótopos tienen diferentes neutrones y los neutrones afectan en el número másico de cada uno de los elementos entonces si sabemos que el cloro 35 tiene una masa de 34.39 este lo vamos a multiplicar por la abundancia que en este caso el porcentaje de abundancia es 75.75 eso lo dividimos por 100 pues para evitar el para eliminar ese porcentaje y tener pues una fracción como una fracción del isótopo como tal y esta multiplicación nos daría 26.49 UMA que es unidad de masa atómica ahora en el caso del otro isótopo que es cloro 37 lo mismo vamos a multiplicar la masa atómica por la fracción específica del isótopo que en este caso es 24.24 sobre 100 y esto nos da 8.96 962 unidades de masa atómica ahora si sumamos 26.49 y 8.962 nos da que la masa atómica del átomo es 35.45 unidades de masa atómica es decir que las masas atómicas que nos presentan en la tabla periódica es realmente una masa atómica promedio solamente que se denomina pues masa atómica pero realmente lo que se hizo fue una suma o un promedio de todos los isótopos que se encuentren en la naturaleza para cada elemento específico es así como vamos a o sea si se parten de átomos y hablamos de que los átomos pueden agruparse entre sí para formar moléculas entonces vamos a definir como tal qué es una molécula entonces básicamente una molécula es un conjunto de átomos o un arreglo de átomos que se mantienen unidos mediante enlaces químicos estas moléculas pueden formarse a partir de átomos de un mismo elemento como ocurre con la molécula de hidrógeno o átomos de diferentes elementos como ocurre con la molécula de agua que está conformada pues por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno ahora como pueden ver existen diferentes moléculas las moléculas que están compuestas por solamente dos átomos se denominan moléculas diatómicas las que contienen más tres o más átomos se reciben reciben el nombre de moléculas poliatómicas ahora es importante entender que algunos elementos de la tabla periódica en la naturaleza no los vamos a encontrar solamente o sea no se encuentran como átomos sino como moléculas como tal es decir que su forma estable en la naturaleza no va a ser atómica sino molecular como por ejemplo el hidrógeno el nitrógeno el oxígeno el flúor el cloro el bromo y el yodo todos estos elementos cuando hablamos de ellos debemos tener presente que estamos hablando de la molécula diatómica formada por dos átomos ¿sí? que es lo que vamos a encontrar en la naturaleza para estos elementos en específico ahora cuando hablamos de moléculas de compuestos también estamos hablando también se puede hablar de iones resulta que un ión es un átomo o un grupo de átomos que tienen carga neta ya sea positiva o negativa entonces básicamente cuando hablamos de cationes o de iones con carga positiva estamos hablando de que un átomo neutro de un elemento X perdió cierta cantidad de electrones por lo tanto va a quedar cargado mayoritariamente con cargas positivas y por esta razón se denomina cation recuerdan que inicialmente habíamos dicho que los elementos en su estado basal o en la naturaleza se encontraban de manera neutra ¿sí? es decir para garantizar esa neutralidad se tiene que el número de protones que se encuentran en el átomo debe ser igual al número de electrones entonces ¿qué sucede cuando pierde electrones? pues ocurre una descompensación en las cargas y obviamente pues dependiendo ya si pierde si estamos hablando de una ganancia o una pérdida de electrones pues se define si es cation o si es anión que ya lo vamos a ver entonces si es cation se define cation ¿por qué? porque las cargas no están neutralizadas y en su mayoría la carga o la carga que sobra es positiva por ejemplo tenemos dos electrones en este átomo pero tenemos tres protones esto quiere decir que estos dos electrones van a estar neutralizados por dos por estos dos protones pero no sobra uno entonces como el que no sobra es un protón pues le da la carga positiva a el átomo a este átomo ¿sí? entonces si sobran protones va a ser un cation porque la suma o sea al tratar de neutralizar las cargas va a quedar sobrando una carga positiva ahora el anión por su parte es aquel que tiene una carga neta negativa esta carga neta negativa está dada por un incremento o una ganancia de electrones entonces en este caso en el átomo neutro lo mismo tres electrones tres protones ¿qué pasó? este átomo ganó electrones ahora como ganó electrones tenemos cuatro electrones y tres protones esto quiere decir que estos tres protones van a neutralizar estos tres electrones pero nos está sobrando por decirlo de alguna manera un electrón por lo tanto que la carga neta de los aniones va a ser negativa en este caso uno que solamente pues sobra un electrón pero pues ahí ya ustedes pueden darse cuenta o pueden recordar que cuando hablamos de 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 diferentes iones pues van a tener diferentes cargas ¿sí? por ejemplo si nosotros tenemos el si nosotros tenemos el el sodio como ion pues va a estar representado como sodio positivo y el cloro negativo entonces esto parte pues de de tendemos el el cloruro de sodio que es la sal de mesa ¿sí? y en una reacción normalmente como esto está enlazado con un enlace eh iónico entonces básicamente cuando nosotros disolvemos la sal lo que estamos teniendo son iones de sodio y iones de cloro entonces el cloro pues su electronegatividad va a tomar el un un electrón del sodio de la última capa de valencia por lo tanto va a quedar con un electrón más al separarse y no al romper el enlace iónico por lo tanto va a quedar con una carga negativa y el sodio pues como perdió el electrón va a quedar con una carga negativa pero bueno esto de los de los enlaces los van a ver más adelante mi otra compañera les va a explicar un poco y por el día de pues por esta presentación terminamos hasta aquí quiero recordarles pues que que esta bonita iniciativa nació básicamente pues del del sentir de del pueblo ¿no? de de querer ayudar y de querer contribuir a construir un país entonces ya para finalizar quiero enviarles todo mi amor todo mi apoyo y todo mi ánimo en estos Prevacit Fest y que recuerden que más allá de obtener un buen resultado que claramente es el objetivo nunca olviden ser humanos ser personas ser empáticos ponernos en el lugar del otro luchar por las causas justas no ser indiferentes ante los ante las injusticias y sobre todo les deseo pues que les vaya muy bien en la prueba y que en su vida pues logren encontrar el sentido de la vida aquello que los apasiona y aquello que los motiva a seguir adelante que duchemos todos juntos por construir un mejor país con más oportunidades con una vida digna y que siempre siempre estemos dispuestos a ayudar al otro sin más que decir les mando muchos abrazos y muchos éxitos en esta prueba a saber hola muchachos buen día mi nombre es Tatiana Borges en este video les estaré hablando acerca de la tabla periódica espero entiendan todos los conceptos disfruten el aprendizaje y tengan muy buenos resultados el día de su examen empecemos por decir que la tabla periódica es la forma en la que se organizan los elementos químicos de acuerdo con su número atómico y sus propiedades además que la construcción de esta tabla empezó desde el siglo XIX donde se realizaron varios intentos por organizar los elementos que se conocían en ese entonces es importante mencionar que en esa época aún no se tenía conocimiento de la existencia de los electrones y los protones sólo se había hecho mediciones de las masas atómicas en muchos elementos y se creía que el comportamiento químico debía estar relacionado con la masa atómica por tal motivo surgió la idea de ordenar los elementos de acuerdo con sus masas atómicas en 1864 el químico inglés John Newlands organizó los elementos químicos por sus masas atómicas dándose cuenta de que cada octavo elemento presentaba propiedades semejantes a esta peculiaridad la llamó la ley de las octavas sin embargo esta condición no se cumplía para los elementos con masa mayor a la del calcio por tal motivo fue rechazada por la comunidad científica luego en 1869 el químico ruso Dmitry Mendeleev propuso una tabla periódica donde además de ordenar los elementos por masa atómica los agrupó de acuerdo con sus propiedades esto permitió la predicción de las propiedades de varios elementos que aún no se habían descubierto como por ejemplo las de un compuesto al que llamó eca aluminio el cual posteriormente fue descubierto y llamado galio las propiedades propuestas por Mendeley y las obtenidas para el galio se muestran en esta tabla donde se evidencia que son muy similares a pesar de los avances obtenidos al agrupar los elementos de acuerdo con sus propiedades y masa atómica aún se presentaban discrepancias con la organización de la tabla periódica como por ejemplo que de acuerdo a la masa atómica el potasio debería ocupar la posición 18 y no 19 de la tabla periódica donde hoy en día encontramos al argón sin embargo no tendría sentido colocar el potasio junto con los demás gases nobles que se encuentran en la columna donde está el argón ya que no comparten las mismas propiedades por eso gracias a que en 1913 el físico inglés Henry Mosley descubrió el número atómico el cual señala el número de electrones que hay en cada elemento se decidió ordenar los elementos de acuerdo a este número ya que encontró también que este número es proporcional a la masa atómica al organizar los elementos de acuerdo con su número atómico se observó que el argón tenía un número atómico igual a 18 y el potasio un número atómico igual a 19 y con esta organización se pudo resolver el inconveniente anteriormente mencionado y entender que la repetición de las propiedades físicas y químicas de los elementos se debía a la configuración electrónica de cada uno de estos hoy en día los elementos en la tabla periódica están ordenados de acuerdo con su número atómico en ellas podemos ver el símbolo de cada elemento su configuración electrónica su masa atómica entre otras propiedades es importante conocer la configuración de la tabla periódica y cómo fue creada para mediante ella poder predecir con exactitud las propiedades de cada elemento sin necesidad de memorizarla en la tabla periódica los elementos están distribuidos en filas las cuales son llamadas periodos y en columnas las cuales son llamadas grupos además están divididos en cinco categorías esos son los elementos representativos los gases nobles los elementos de transición los lantánidos y los aptíneos la reactividad de los elementos está determinada en gran parte por sus electrones de valencia estos son los electrones que ocupan el nivel de energía más externo por ejemplo en la imagen podemos ver que si contamos los electrones en verde uno de los átomos tiene un electrón de valencia otro dos electrones y el último tiene tres al observar la configuración electrónica de los elementos representativos podemos ver que todos los elementos en un grupo determinado tienen el mismo número de electrones de valencia por ejemplo los elementos en el grupo uno a poseen un electrón de valencia los del grupo dos a poseen dos electrones de valencia los del tres a tienen tres electrones y así sucesivamente esto es lo que hace que los elementos en un mismo grupo tengan un comportamiento químico parecido los elementos representativos son los del grupo uno a al siete a todos los cuales en su configuración electrónica tienen incompletos los subniveles s o p del número cuántico más alto como podemos ver para tener el nivel s completo deberían tener dos electrones y para tener el nivel p completo deberían tener seis electrones en el caso de los elementos del grupo uno a o también llamados metales alcalinos debido a su configuración ns1 tienden a perder un electrón para formar cationes monopositivos por ejemplo en la imagen podemos ver que el litio tiende a perder un electrón para tomar la configuración del gas noble helio asimismo los elementos del grupo dos a también llamados metales alcalinos terreos con una configuración ns2 tienden a perder dos electrones para formar cationes dipositivos sin embargo hay que tener cuidado al predecir las propiedades químicas de los elementos con base únicamente al grupo donde se encuentran ya que por ejemplo en el grupo 4a todos tienen cuatro electrones de valencia pero hay una variación notable en sus propiedades ya que el carbono es un no metal el silicio y el germanio son metaloides y el estaño y el plomo son metales los gases nobles son los elementos del grupo 8a los cuales tienen el subnivel p completamente lleno excepto por el helio que en su caso tiene el subnivel s completamente lleno estos elementos se caracterizan por tener muy poca reactividad el helio y el neón son químicamente inertes y hay muy pocos compuestos formados por los otros gases nobles esta poca reactividad es consecuencia de sus subniveles ns y np que están completamente llenos por eso estos elementos son muy estables los metales de transición son los elementos del grupo 1b al 8b los cuales tienen incompleto el subnivel d o que pueden formar cationes muy fácilmente al formar enlaces usando sus orbitales d los elementos sim cadmio y mercurio no son elementos representativos ni metales de transición por eso se colocan en el grupo 2b los lactanios y los actinios algunas veces se denominan elementos de transición del bloque f porque su subnivel f está incompleto por otro lado a pesar de que los elementos dentro de los metales de transición los lactanios y los actinios no siempre comparten el mismo número de electrones de valencia en un mismo grupo y no hay un patrón regular en el cambio de la configuración electrónica de un elemento al siguiente en el mismo periodo estos elementos comparten muchas características químicas con las cuales es posible distinguirlos y clasificarlos dentro de cada una de estas categorías ahora hablemos sobre las variaciones periódicas de las propiedades físicas como ya hemos mencionado la configuración electrónica de los elementos señala una variación periódica al aumentar el número atómico gracias a esto los elementos presentan variaciones periódicas en sus propiedades físicas y en su comportamiento químico como ya lo hemos mencionado la variación en propiedades físicas como el radio atómico el punto de fusión la energía de ionización y la afinidad electrónica influyen en el comportamiento químico de los elementos en un mismo grupo o periodo empecemos por saber que numerosas propiedades físicas entre esas la densidad y los puntos de fusión y ebullición se relacionan con el tamaño de los átomos y por consiguiente con su radio atómico en la tabla periódica podemos evidenciar que dentro de un grupo el radio atómico aumenta de forma proporcional al número atómico es decir de arriba a abajo y dentro de un periodo el radio atómico aumenta de forma inversamente proporcional al número atómico es decir derecha a izquierda la razón de esto es la siguiente a medida que aumenta el número de electrones en un átomo los electrones más internos hacen un efecto de apantallamiento a los electrones más externos o electrones de valencia en esta imagen los electrones de color azul apantallan a los electrones de color verde esto hace que disminuya la atracción electrostática entre los electrones más lejanos y el núcleo y que aumente la distancia entre el núcleo y los electrones verdes dependiendo si estos electrones están en sus niveles diferentes por ejemplo en la imagen los electrones en verde del átomo rosado verde y fucsia están en sus niveles diferentes conociendo esto podemos entender que a medida que aumenta el número de electrones y estos están en diferentes subniveles su distancia con el núcleo aumenta y por lo tanto el radioatómico por ejemplo el electrón del átomo fucsia que está en verde se encuentra más lejos del núcleo que el electrón verde del átomo rosado por otro lado a medida que el número de electrones aumenta en un mismo subnivel ya que estos están en la misma distancia del núcleo hay poco apantallamiento entre ellos por ejemplo los electrones en verde del átomo rosado del átomo marrón y el átomo verde claro por lo tanto cada electrón adicionado en un mismo subnivel es atraído con mayor fuerza por el núcleo que el anterior y esto hace que el radio disminuya como ya habíamos mencionado anteriormente la tabla periódica nos permite predecir el comportamiento de los átomos como por ejemplo saber qué tan fuertemente se encuentra unido un electrón a un átomo esto es posible determinarlo con la energía de ionización la cual es la energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso o su estado fundamental cuanto mayor sea la energía de ionización más difícil será que se desprenda el electrón para los átomos polielectrónicos la cantidad de energía necesaria para desprender un primer electrón se denomina primera energía de ionización cuando se extrae un electrón de un átomo neutro la repulsión entre los electrones restantes disminuye y debido a que la carga nuclear permanece constante es mayor la energía necesaria para desprender otro electrón de ion cargado positivamente es decir que la energía de ionización aumenta a medida que se extraen electrones de un átomo en el caso de los grupos las primeras energías de ionización aumentan de forma inversamente proporcional con el número atómico es decir de abajo hacia arriba debido a que al igual que como se explicó con el radio atómico los átomos voluminosos atraen con menos fuerza sus electrones externos por otro lado salvo por algunas irregularidades la primera energía de ionización de los elementos de un periodo aumenta a medida que se incrementa el número atómico es decir de izquierda a derecha debido a que al igual que con el radio atómico a medida que son añadidos electrones dentro de una misma capa estos son atraídos con más fuerza y por lo tanto es necesaria más energía para extraerlos una característica digna de resaltar es que dentro de un periodo los gases nobles tienen la mayor energía de ionización esto es posible relacionarlo nuevamente con la estabilidad de estos átomos al tener su capa de valencia completamente llena además que los elementos del grupo 1A tienen las menores energías de ionización ya que estos elementos solo tienen un electrón de valencia apantallado por los electrones de las capas internas las cuales están completamente llenas por lo tanto resulta energéticamente fácil remover un electrón de uno de estos átomos para formar un ion positivo que tenga la configuración electrónica de uno de los gases nobles los cuales como ya sabemos son bastante estables en el caso del grupo 2A esto tiene valores de ionización más altos porque poseen dos electrones de valencia en su última capa que no se apantallan bien entre sí con este conocimiento es posible entender por qué los metales tienen energías de ionización relativamente bajas si se comparan con las de los no metales y que los metaloides tienen energías de ionización intermedias entre los metales y los no metales esto explica también la razón por la cual los metales tienden normalmente a formar cationes y los no metales a formar aniones en los compuestos iónicos dentro de un grupo el carácter metálico de los elementos aumenta de arriba abajo esta tendencia es muy notoria para los elementos de los grupos 3A al 7A por ejemplo en el grupo 4A el carbono es un no metal el silicio y el germanio son metaloides y el estaño y el plomo son metales otra propiedad que afecta el comportamiento químico de los átomos es su afinidad electrónica la cual es la capacidad que tienen para aceptar uno o más electrones en la tabla periódica a lo largo de un periodo la afinidad electrónica de los elementos aumenta de izquierda a derecha ya que la afinidad electrónica de los metales normalmente es más baja que la de los no metales por el contrario dentro de un grupo la variación de la afinidad electrónica es pequeña esto lo podemos ver mejor en esta imagen donde los círculos en color verde señalan la afinidad electrónica de los elementos del grupo 1A los de color azul la afinidad del grupo 3A los marrones las del grupo 4A y los verde oscuro la del grupo 7A la energía de ionización y la afinidad electrónica ayudan a los químicos a entender los tipos de reacciones en las que pueden participar los elementos y la naturaleza de los compuestos que forman ya que la energía de ionización mide la atracción de un átomo por sus propios electrones y la afinidad electrónica mide la capacidad de un átomo de aceptar un electrón adicional con este conocimiento podemos entender mejor el enlace químico el desarrollo de la tabla periódica y el concepto de configuración electrónica dieron a los químicos los fundamentos para responder algunas preguntas como por ejemplo ¿por qué reaccionan los átomos de los distintos elementos? ¿cuáles son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas y a los iones en los compuestos iónicos? ¿cómo se forman las moléculas y los compuestos? la explicación propuesta por Gilbert Lewis es que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable la estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble es decir adopta su misma configuración electrónica en esta imagen podemos ver la configuración electrónica del helio neón y argón si contamos los electrones verdes podemos darnos cuenta que el helio tiene dos electrones de valencia el neón y el neón y el argón tienen 8 cuando se forma un enlace entre dos átomos solo entran contacto las regiones más externas de ellos por ejemplo en la imagen podemos ver el subnivel más externo de color rojo por eso cuando se estudia el enlace químico es muy importante tener en cuenta los electrones de valencia además ya habíamos mencionado que la masa no se crea ni se transforma por lo tanto la cantidad de electrones al principio y al final de una reacción deben ser los mismos una manera fácil de asegurarse que no perdamos electrones cuando estemos analizando una reacción química es usando los símbolos de puntos del equis los cuales constan del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia que este tenga en la imagen podemos observar el número de electrones de valencia para los elementos representativos como aprendimos en la tabla periódica sabemos que en el grupo 1a los elementos deben tener un electrón de valencia en el grupo 2a deben tener 2 en el grupo 3a deben tener 3 y así sucesivamente los gases nobles deben tener 8 electrones de valencia a excepción por el helio que tiene 2 por otro lado los símbolos del ego y solo se utilizan para los elementos representativos ya que sería muy complicado usarlos para los metales de transición los latanios y atinios debido a que estos tienen el subnivel D y F incompleto y en estos subniveles debe haber entre 5 y 14 electrones ahora la ventaja que tenemos de entender la tabla periódica y las configuraciones electrónicas es que nos será más fácil predecir el tipo de enlace químico que formarán los átomos empecemos por hablar del enlace iónico anteriormente vimos que los elementos con bajas energías de ionización tienden a formar cationes es decir perder electrones como por ejemplo el litio este tiende a perder un electrón para tomar la configuración del gas noble helio en cambio los elementos con alta afinidad electrónica tienden a formar aniones es decir a aceptar electrones por ejemplo en la imagen podemos ver que el flúor solo le hace falta un electrón para tomar la configuración electrónica del gas noble neón y de esta manera tener su última capa electrónica totalmente llena y por lo tanto ser más estable recortando lo que vimos anteriormente podemos concluir que los metales alcalinos y alcalino térreos es decir los elementos del grupo 1A y del 2A tienen más probabilidad de formar cationes en los compuestos iónicos y los más aptos para formar aniones son los halógenos o los del grupo 7A y el oxígeno por lo tanto una gran cantidad de compuestos iónicos están formados por la combinación de un metal del grupo 1A o 2A y un halógeno o el oxígeno la fuerza electrostática con la que están unidos los iones en un compuesto iónico se llama el enlace iónico en el enlace iónico los átomos se sienten atraídos entre sí por su diferencia de carga por ejemplo en este caso el litio con carga más 1 se sienta atraído por el flúor con carga menos 1 en este enlace los átomos no comparten electrones a diferencia del enlace con valiente por ejemplo la reacción entre el litio y el flúor produce fluoruro de litio la configuración electrónica del litio es 1S2 2S1 y la del flúor es 1S2 2S2 2P5 cuando estos átomos entran en contacto el electrón de valencia del subnivel 2S1 se transfiere al subnivel 2P5 del flúor y cada uno de estos átomos toma la configuración electrónica de un gas noble ahora veamos el enlace covalente aunque el concepto de moléculas se conocía desde el siglo XVII no fue sino hasta el siglo XX que los químicos empezaron a entender cómo y por qué se forman las moléculas gracias al primer avance importante que dio Gilbert Lewis quien propuso con enlace covalente implica que los dos átomos del enlace compartan electrones como podemos ver en la imagen donde dos átomos de hidrógeno forman un enlace al compartir sus electrones cuando dibujamos enlaces covalentes se hace una línea entre los dos átomos en este enlace cada electrón compartido es atraído por los dos átomos del enlace químico esta atracción mantiene unidos a los átomos en una molécula en este enlace solo participan los electrones de valencia de los átomos polielectrónicos por ejemplo tengamos en cuenta la molécula de flúor la configuración electrónica del flúor es 1S2 2S2 2P5 cada átomo de flúor tiene 7 electrones de valencia 2 en el subnivel 2S2 y 5 en el subnivel 2P5 por lo tanto cada átomo de flúor solo debe compartir un electrón para volverse más estable también es importante resaltar que por ejemplo en el enlace covalente de esta molécula de flúor solo participa un electrón de valencia de cada átomo y que los otros electrones los llamaremos pares libres es decir pares de electrones de valencia que no participan en el enlace químico como podemos ver los enlaces covalentes de la imagen están dibujados usando los símbolos de Lewis donde los puntos entre los átomos hacen parte del enlace covalente el enlace también se puede dibujar como rayas también es importante saber que los puntos alrededor de cada átomo son electrones que le pertenecen a cada átomo es decir que no hacen parte del enlace cuando formamos moléculas podemos evidenciar la regla del octeto propuesta por Lewis la cual dice que un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia es decir se forman tantos enlaces covalentes como sea necesario para cumplir esta regla esto lo podemos notar al contar los electrones alrededor del oxígeno y el carbono en la estructura Lewis del agua y el CO2 sin embargo existe la excepción del hidrógeno quien solo necesita completar la configuración del gas noble helio es decir solo necesita dos electrones de valencia cabe destacar que la regla del octeto funciona principalmente para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica también debemos saber que los átomos pueden formar diferentes tipos de enlaces covalentes pueden ser enlaces sencillos como el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno o enlaces múltiples como el del carbono y el oxígeno en un enlace sencillo los átomos solo comparten un par de electrones en cambio cuando están unidos por enlaces múltiples pueden compartir más de un par de electrones cabe resaltar que la longitud de enlace cambia dependiendo del enlace covalente un enlace triple es más corto que un enlace doble y uno doble es más corto que uno sencillo además que sean más cortos significa que son más estables ahora hablemos sobre la electronegatividad un concepto muy importante para entender un enlace covalente como ya se dijo en un enlace covalente los átomos comparten un par de electrones en el enlace donde los dos átomos son del mismo elemento como por ejemplo la molécula de hidrógeno los electrones se comparten de forma equitativa es decir que los electrones pasan al mismo tiempo alrededor de cada átomo esto se considera un enlace covalente no polar sin embargo en un enlace formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro los electrones no se comparten de forma equitativa el enlace entre estos dos átomos se denomina enlace covalente polar porque los electrones pasan más tiempo alrededor de un átomo que el otro experimentalmente se ha demostrado que los electrones pasan más tiempo alrededor del cloro que del hidrógeno este reparto desigual de electrones es comparable con una transferencia parcial de electrones o un desplazamiento de la densidad electrónica del hidrógeno al cloro una propiedad útil para distinguir el enlace covalente no polar del enlace covalente polar es la electronegatividad es decir la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico los elementos con electronegatividad alta tienen mayor tendencia para atraer electrones que los elementos con electronegatividad baja como es de esperarse la electronegatividad se relaciona con la afinidad electrónica y la energía de ionización así un átomo como el flúor tiene electronegatividad alta ya que tiene la mayor afinidad electrónica es decir tiende a tomar electrones fácilmente y tiene una energía de ionización alta o sea que no pierde electrones con facilidad por el contrario el sodio tiene baja afinidad electrónica baja energía de ionización por lo tanto baja electronegatividad la electronegatividad es un concepto relativo ya que la electronegatividad de un elemento solo se puede medir respecto a la de otro elemento por lo general la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha a través de un periodo de la tabla periódica y coincide con la disminución del carácter metálico de los elementos en cada grupo la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba o en otras palabras disminuye el aumentar el número atómico y el carácter metálico sin embargo es importante saber que los metales de transición nos siguen esta tendencia los átomos de los elementos con grandes diferencias de electronegatividad tienden a formar enlaces iónicos como el que hay entre el sodio y el cloro porque el átomo del elemento menos electronegativo cede sus electrones al átomo del elemento más electronegativo un enlace iónico por lo general une un átomo de un elemento metálico con un átomo de un elemento no metálico los átomos de elementos con electronegatividades parecidas tienden a formar entre ellos enlaces covalentes polares porque el desplazamiento de la densidad electrónica suele ser pequeño en la mayoría de los enlaces covalentes participan átomos de elementos no metálicos sólo los átomos del mismo elemento con igual electronegatividad se unen por medio de un enlace covalente puro aunque no hay una distinción clara entre un enlace polar y un enlace iónico la siguiente regla ayuda a distinguirlos cuando la diferencia de la electronegatividad entre dos elementos es mayor a 1.7 se considera enlace iónico menor a 1.7 se considera enlace covalente cercano o igual a 0 se considera enlace covalente no polar ahora hablemos de las propiedades de los compuestos iónicos y covalentes los compuestos iónicos y covalentes exhiben marcadas diferencias de sus propiedades físicas generales debido a que esos enlaces son de distinta naturaleza en los compuestos covalentes existen dos tipos de fuerzas de atracción una de ellas es la que mantiene unidos a los átomos de una molécula es decir el enlace químico la otra fuerza de atracción opera entre las moléculas y se llama fuerza intermolecular como las fuerzas intermoleculares suelen ser más débiles que las fuerzas que mantienen unidos a los átomos de una molécula las moléculas de un compuesto covalente se unen con menos fuerza en consecuencia los compuestos covalentes casi siempre son gases líquidos o sólidos de bajo punto de fusión en comparación con los compuestos iónicos además si las fuerzas intermoleculares son débiles es relativamente fácil separar agregados de moléculas para formar líquidos a partir de sólidos y gases a partir de líquidos por otro lado las fuerzas electrostáticas que mantienen unidos los iones en un compuesto iónico por lo común son muy fuertes de modo que los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente y tienen puntos de fusión elevados además de conocer cómo se forman los enlaces químicos también es importante aprender a darle nombre a las moléculas que se forman al combinar diferentes átomos existen diferentes nomenclaturas la clásica o tradicional la sistemática y la stop primero que todo debemos saber que en una fórmula química primero se escribe el símbolo del cation y posteriormente el del anión en el caso de los nombres de los compuestos la situación es contraria es decir primero se nombra el anión y luego el cation al usar la nomenclatura tradicional el nombre del compuesto resulta de la combinación de dos palabras la primera hace referencia a la función química es decir si es un óxido un ácido una base o una sal y la segunda al cation además si el cation presenta varios estados de oxidación se utilizan prefijos y sufijos para distinguir entre estos por ejemplo en la tabla podemos ver que los elementos como por ejemplo sodio magnesio y aluminio solo tienen un número de oxidación por eso al combinar estos elementos como por ejemplo con el oxígeno el nombre de los compuestos iónicos resultantes sería óxido de sodio óxido de magnesio y óxido de aluminio ya que como ya dije estos compuestos solamente presentan un número de oxidación si los elementos presentan más de un número de oxidación y menos de dos es necesario utilizar el sufijo oso oico digamos que el oxígeno se combina con un cobre más uno si el oxígeno se combina con un cobre más uno es necesario utilizar el sufijo oso es decir que el nombre del compuesto iónico sería óxido cuproso si fuera con el cobre más dos el compuesto iónico se llamaría óxido cúprico algunos elementos como el cloro presentan más de dos números de oxidación por ejemplo podemos ver que el cloro presenta número de oxidación más uno más tres más cinco y más siete en ese caso hay que adicionarles diferentes prefijos y sufijos como vemos en la tabla en el caso de que se forme un compuesto entre el oxígeno y el cloro más uno el nombre de este compuesto iónico sería óxido hipocloroso si el oxígeno formara un compuesto con el cloro más tres el nombre de este compuesto sería óxido cloroso si el cloro más cinco formara un compuesto que en el oxígeno éste se llamaría óxido clórico y si el cloro más siete formara un compuesto con el oxígeno éste se llamaría óxido perclórico en el sistema stop también se utilizan dos palabras para nombrar los compuestos la primera hace referencia también a la función es decir si es un óxido un ácido una base o una sal la segunda al catión si el catión tiene varios estados de oxidación basta con colocar un número romano entre paréntesis después del número del catión que indique con cuál se está trabajando por ejemplo ya que en este caso el hierro más dos está combinado con el oxígeno sería un óxido diríamos que el nombre es óxido de hierro y entre paréntesis dos porque el número de oxidación del hierro es dos más en cambio si el número de oxidación del hierro fuera tres más colocaríamos entre paréntesis el número romanos el número tres en la nomenclatura sistemática al igual que en las nomenclaturas anteriores se utilizan dos palabras la primera es para la función y la segunda para el catión la diferencia en esta nomenclatura es que este sistema se basa en el uso de prefijos que indican el número de átomos de cada especie presente en el compuesto por lo tanto tenemos que si en el compuesto el número de átomos de la anión es uno sería mono si el número de átomos de la anión son dos serían di si el número de átomos de la anión son tres sería tri esto igualmente para el catión aquí tenemos unos ejemplos que ayudan a entender mejor esto como podemos ver en este compuesto tenemos un átomo de oxígeno por lo tanto diremos que es monóxido y también tenemos solo un átomo de hierro por lo tanto diremos que es monóxido de hierro en el segundo ejemplo hay tres átomos del anión por lo que diremos que es el trióxido y hay dos átomos del catión entonces diremos que esta compuesta se llama trióxido de hierro finalmente luego de explicarles la nomenclatura para los compuestos inorgánicos terminamos todos los subtemas correspondientes al tema átomos y moléculas espero que con este video hayan entendido un poco más los temas de la ley de la conservación de la masa el átomo la tabla periódica el enlace químico y la nomenclatura gracias por su atención y nuevamente les deseo muchos éxitos en su examen ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.